Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Kan Yaman es conocido como un actor que se hizo un nombre con sus proyectos que causaron sensación tanto en Turquía, como en el ámbito internacional. Recientemente reaccionó duramente a las críticas del equipo de la serie de televisión, Sandokan, en la que participó. El famoso actor respondió a las críticas dando a entender que lo ocurrido en el set de la serie fue un caos. Estas declaraciones de Yaman sorprendieron y despertaron curiosidad tanto en los fans como en los seguidores de la serie. Las declaraciones de Yaman sobre el caos en el set de la serie de televisión, Sandokan, fueron ampliamente discutidas en los medios y las redes sociales. Si bien algunos apoyaron las sinceras declaraciones del actor sobre sus experiencias en el set, otros comentaron que criticó a los productores y al equipo de la serie. Se hicieron miles de comentarios y acciones en las redes sociales sobre la reacción de Kan Yaman. Mientras algunos seguidores intentaron comprender las dificultades que vivió el actor en el set, otros cuestionaron los verdaderos motivos de las críticas. En conclusión, la reacción de Kan Yaman sobre el caos en el set de la serie de televisión, Sandokan, parece ser de la que se habla desde hace mucho tiempo tanto entre los medios como entre los fans. Esta declaración del famoso actor sobre sus experiencias en el set y los hechos detrás de la serie parece haber desatado nuevas discusiones en el mundo de la serie. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuírete. Adiós.